Creo que en la salud, los Juegos Olímpicos de Río se acercan y la prioridad en estos momentos también es el combate al Zika. Es por eso que en Brasil un par de empresas han desarrollado ropa especialmente para embarazadas y así ayudarlas a protegerse contra el mosquito que transmite el Zika. La planta de la citronel y la sustancia permetrina junto con nanotecnología sirve para revestir varios tejidos y así evitar la aproximación del insecto. Según los creadores de estas prendas, se garantiza protección incluso después de las primeras lavadas. Fuera de Latinoamérica, Corea del Sur también se suma a la iniciativa de crear ropa con repelente del mosquito que transmite el Zika. Incluso, esta ropa será utilizada por los atletas que competirán en los Olímpicos.